Gracias Elena por venir, que eres una locutora fantástica, por venir a este gran acontecimiento que tenemos hoy aquí en Marbella, que es la presencia de uno de los grandes del flamenco. Hombre, yo era muy amigo de un señor que se llamaba Manolo Caracol, quien te puso salvadora, que poco te conocía. Y bueno, pero ahora en estos momentos, el capullo de Jerez, que está aquí, que va a actuar esta noche en la sala, en la caseta Mimos, dentro de la sala Tao, pues nos va a contar un poco de su vida. ¿Para quién le ha cantado tú? Bueno, yo en verdad le canto, lo principal que le canto es al pueblo, al aficionado, al flamenco y eso. Pero también le ha cantado a muchos grandes artistas, como Alejandro Zan, como Terremoto, Mairena, Chocolates, a todos los grandes cantadores de flamenco puros de mi pueblo, pues con todo ha trabajado, con todo, ¿no? Yo era más chiquitillo, más chiquitillo, y ahora, pues claro, ahora el flamenco está un poquito más adulteradito, ¿no? Con esto de la música de la juventud, que la gente lo que quiere es mucha zarcita y mucho rollo. Y ahora tengo un disco en la venta, que le llaman Mi Música, que hay unos temitas muy bonitos, muy relativos, un flamenco, ¿no? Y muy bonito. Y nadie, a Marbella, bueno, a Marbella llevo viniendo yo hace 30 años, 40 años. Dime nombres de figuras que hoy en el flamenco son alguien, aparte de Capullo. Hombre, ahora mismo, mira, ayer, por lo visto, se murió uno también, Fernando de la Morena, ¿no? Murió, para decir ayer, Fernando de la Morena. El Torta, el Moneo, han muerto mucho, ¿sabes qué digo? Muchos caras del flamenco. Ahora lo que hay, unos cuantos chiquillos que están saliendo como Mendes, ¿no? Que están saliendo, están ahí, luchando con esto, porque el flamenco, se está dando cuenta uno que, como no esté uno en el currelo, se nos va, se nos va de las manos. Porque, claro, ya el aficionado al flamenco puro, hay muy poco, hay muy poco. Ya, lo que manda es el flamenco comercial, aparte de que haya festivales, ¿no? Como la Unión, que yo vi mucho por los años, haya cosas flamencas puras, ¿no? Pero hoy a la juventud lo que le gusta es el rollo de la zarza y de la musiquista y de la rumba y de las cuatro cosas, que es lo que se tira ahora. ¿Qué le dirías tú al aficionado de Marbella y la costa del fondo? Hombre, yo le diría que la música la están matando. La música no suena, la música no se siente, la música se va, la música no vuelve, la música es un lamento y si quiere escuchar la música, tiene que escuchar el flamenco. Mañana por la mañana, cuando se rompa la noche, haremos locuras nuevas, con el amor que nos sobre en Marbella. ¡Olé! ¡Viva España! Oye, mira, ¿qué esfuerzo ha hecho tu sala, Mimo y Tao, para traer a esta gran persona y a esta gran artista a Marbella? Hombre, hemos hecho un esfuerzo grande, pero bueno, consideramos que Marbella lo merece y que la Feria de Marbella merece que venga artistas del nivel y la categoría del Capuy de Jerez en este caso, ¿no? Estamos muy contentos de contar con él y vamos a montar un buen lío hoy, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, que la vamos a formar hoy, claro, yo vengo con mucha alusión y hoy voy a poner toda la discoteca pegando sartos, muy claro. Pásate aquí. Pues muy bien, muchas gracias Capullo y que te veamos más veces por Marbella. A ver esta familia, a ver esta familia de Tao. Gracias a ti que tiene mucho arte, que me ha dicho que te gusta Caracol, que son mis cantadores, que son mis cantadores. No, que me, Caracol es que si yo te contara una madrugada en los montes de Málaga con Manolo Gil y Manolo Caracol, después de esta una noche de cante. Decirte, la flor como la amapola, mi cariño como el mío, que me sentencien a muerte, si es que yo te ha conocido, son las doveras mañanas. Y ya empieza. Ya, bueno, bueno, pues tú te imaginas que paré el coche allí en la bajada de los montes de Málaga y una tras otra, una tras otra. Y claro, es todo el mundo. Es que era Manolo Caracol, era un rey. Yo tuve el gusto de cantar Tuzala, pero con 18 añitos, tengo 65. Y entonces, estaba ya Caracol Mayor, ¿no? Estaba allí trabajando en terremotos, que también eran, y chocolate. Ha habido mucho, antes de verdad, antes de cantar Meón Cabra. Como estoy aquí un poquito, también que no lo hago malamente, pero que antes de cantar Meón Cabra. Ahora hay muchas funciones, muchas historias. Hoy es un negocio, el flamenco es un negocio. No es una peña, como había antes, como diría Caracol, que llegó a un festival, a la Unión, por ejemplo, a Murcia. Entraba Caracol, un brazo más corto, empezaba a cantar, y los aficionados ahí cruzando. ¿Y quién te puso salva ahora? Muy bien, muchas gracias, gracias a vosotros. Una última pregunta, ya para finalizar, y es que yo veo, academia de flamenco, ¿realmente el flamenco se puede aprender en una academia? Hombre, el baile sí, todo se puede aprender, el cántele, el cántele lo tiene que traer, como no lo trae, no va a aprender en la vida. ¿Qué haces ahí con el flamenco? Ahora tú lo traes ahí, después te entiendes, un profesor para que te duque la voz, y eso sí, educarte la voz sí, pero cantar, cantar lo tiene que traer. ¿Cómo se hace como ha nacido ahí? Es como el Cristiano Ronaldo, eso lo trae. ¿Y de la Leti alguno te gustó? Eso no se puede hacer, hombre, y de mi Aleti mi Kiko, mi Kiko de mi arma, mi Kiko de mi arma. Muchas gracias, gracias a vosotros.